Hola gente linda de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Bien, hoy vamos a resolver esta ecuación de segundo grado. Bien, lo primero, lo primero que tenemos que hacer es... Ah, bueno, antesitos que me olvidé. Bien, quiero invitarte a que te suscribas al canal y que me regales un buen like. Y así para que me mantenga siempre bien animadito, ¿sí? Bien, entonces regresemos a nuestro tema. Bien, acá tenemos un denominador, entonces lo que tenemos que hacer es eliminar o hacer volar este denominador. Entonces, ¿cómo se elimina? Simplemente multiplicando por 3 al numerador. Entonces, acá ponemos por 3 y vamos a multiplicar a todos los numeradores, ¿sí? Bien, entonces, acá tenemos un binomio que es elevado al cuadrado. Pero por acá adelante tenemos un número imaginario que es 1, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar 1 por 3, 3, ¿no? Entonces acá se quedan tal cual está, 2 al cuadrado. ¿Por qué? Primero tenemos que hacer el desarrollo para multiplicar este coeficiente 3, ¿sí? Entonces no es directo la multiplicación. Menos, acá también va a haber cambio de signos, entonces 3 que va a multiplicar a estos dos términos. Entonces 2x menos 5. Entonces de esta forma se coloca, ¿no? Y todo eso dividido entre 3. Acá tenemos suelta, 3 por 3, 9. Listo, ya está. Bien, acá simplemente vamos a desarrollar este binomio. 3 sigue multiplicando, entonces su desarrollo de este binomio es primer término al cuadrado, o sea, x al cuadrado, ¿ya? Más, cuando el binomio tiene signo positivo, entonces el resultado es puro positivo, ¿sí? Entonces ahora el segundo término es 2 por 1, que está acá, y por 2. Entonces serían 4x, ¿no? Acá este 2 baja a dividir con el coeficiente 1, que sería 2 también, por x, ¿no? Y por 2, que sería 4x, más 2 al cuadrado, ¿cuál sería? 4. Cerramos paréntesis, ¿sí? Acá podemos simplificar como es una multiplicación. Acá arriba, entonces sería, ¿no? Acá quedaría 1, acá 1. Entonces, pero el 1 ya no afecta nada en el resultado, ¿no? Entonces simplemente vamos a hacer cambio de signos aquí. Aquí, menos por más da, menos, 2x. Menos por menos da, más 5. Y todo eso igual a 9. Bien, entonces ya tenemos una ecuación entera sin denominadores, ¿sí? Entonces acá, una vez hecho este desarrollo, lo que vamos a hacer es multiplicar. Acá, acá tiene coeficiente 1, entonces, mismo va a ser, ¿no? 3 por 1 es 3x al cuadrado, más 3 por 4, 12x. Acá, 3 por 4, igual 12, 12, 12 nomás, ¿no? Acá copiamos, tal cual está, 2x más 5, igual a 9. Bien. Entonces, vamos a hacer las operaciones de suma y resta. Acá ya tenemos todo simplificado, o todo hecho, o las multiplicaciones. Entonces, lo único que nos falta es sumar y restar. Acá tenemos x al cuadrado, ninguno tiene x al cuadrado. Entonces, queda tal cual es, ¿sí? Acá tenemos 12x y 2x. Entonces, 12 menos 2 sería 10, ¿no? Signo del mayor, 12. Entonces, positivo. Aquí, x, acá tenemos, más 12, más sin, ¿cuántos serían? Más 17, igual a 9. Bien, acá podemos igualar a 0, ¿ya? 3x al cuadrado, más 10x, más 17. Este que está en el otro miembro, con positivo, entra al primer miembro con negativo. Entonces, acá sería a 0, ¿no? Bien, acá solamente tenemos que hacer operaciones en estos dos números, ¿no? Acá todo el resto se queda tal cual está. 10x. Y acá vamos a tener 17 menos 9, más 8, ¿no? Signo del mayor, igual a 0. Bien. De esta forma, hemos hecho el resumen a la ecuación. De segundo grado. Entonces, a partir de acá, podemos aplicar dos métodos, los más conocidos. Uno es por la factorización y el otro es por la vía fórmula general. Entonces, vamos a utilizar la factorización, ¿ya? Para resolverlo. Bien, cuando ves que en el primer término tienes un coeficiente mayor a 1, entonces lo que tienes que utilizar es este formato, ¿sí? Acá, ax al cuadrado más o menos b, x más o menos c, igual a 0, ¿no? En la ecuación se aumenta el 0. Bien, entonces, acá tenemos, acá vamos a copiar la ecuación 3x al cuadrado, más 10x, es positivo, ¿sí? Más 8, igual a 0, ¿sí? Entonces, acá vale, a vale 3, b vale 10, c vale 8. Los signos pueden ser positivos o negativos. En este caso tenemos puro positivo, ¿sí? Bien, entonces vamos a aplicar la factorización a través de este modelo. Entonces, lo primero, lo primero que tenemos que hacer para factorizar es multiplicar y dividir por su principal coeficiente del primer término. En este caso, este es el primer término y su coeficiente es 3. Entonces, vamos a multiplicar 3, que va a multiplicar a todo el primer miembro, 3x al cuadrado más 10x más 8, igual a 0. Y a la vez vamos a dividir entre 3, ¿sí? Bueno, acá no necesitamos multiplicarlo porque todo número multiplicado, un número por 0 es 0. Y también dividido 0 entre un número es 0. Entonces, va a ser 0, 0, ¿sí? Bien, el siguiente paso, ahora acá, solamente tenemos que hacer operaciones, es multiplicar el coeficiente, va a multiplicar a este trinomio, ¿sí? Entonces, al primer término y al tercer término, la multiplicación se realiza de forma directa, es decir, como aprendimos en la tabla. Y el segundo término se queda con una operación indicada. Entonces, enseguida les indico eso. Entonces, multipliquemos 3 por 3, 9. 9x al cuadrado más, ahora acá tenemos que hacer una operación indicada, 10, el coeficiente principal se separa y se agrupa 3 con x dentro de una paréntesis. Entonces, a esto se le denomina una operación indicada. Bien, seguimos, el tercero se multiplica normal, 3 por 8, 24, igual a 0. Y todo eso dividido entre 3. Bien. El siguiente paso es expresar este primer término de otra forma. Y su base debe ser igual a segundo término que está dentro del paréntesis, o sea, 3x. Entonces, acá decimos 3x y no se debe alterar este resultado. Entonces, ¿cómo logramos que no se altere este resultado? Entonces, elevamos al cuadrado, ¿sí? Ya, entonces, vamos a ver si se alteró o no. 3 al cuadrado es 9, x al cuadrado, x al cuadrado. Entonces, no se alteró, entonces, se cumple la condición, ¿sí? Más, todo el resto se copia, 10, 3x, más 24, igual a 0, y todo eso dividido entre 3, ¿sí? Bien, el siguiente paso, bueno, aquí cuando hemos hecho esta operación, lo único que hemos conseguido a la vez es el coeficiente 1 acá, imaginario. Entonces, eso te autoriza a que puedas aplicar el siguiente formato, ¿sí? x al cuadrado más o menos bx más o menos c, igual a 0 sería en este caso, ¿sí? Entonces, hay que aplicar este caso porque ya tenemos acá el coeficiente 1. Bueno, entonces, acá es, hay coeficiente 1, ¿no? En ese caso. Y 3x hace el papel de x, ¿bien? Entonces, b tendríamos 10, ¿ya? Y x hace el papel de 3x, ¿no? Más 24, que representaría c. Bien, entonces, vamos a utilizar la factorización, ¿ya? A través de este, a través de este formato. Entonces, acá simplemente vamos a necesitar los siguientes paréntesis, que sea igual a 0, ¿no? Bien, tenemos que sacar la raíz cuadrada de este primer término, que sería 3x, que se acomode en ambos paréntesis. ¿Cómo logramos sacar raíz cuadrada del primer término? Así. Lo que va a hacer es agarrar tal cual está, elevada al cuadrado, y lo único que se hace es dividir al exponente entre dos cienbros, ¿sí? Esa es la raíz cuadrada. Entonces, acá sale 3x, y 2 con 2 se va, y se convierte con un denominador, mejor dicho, con un exponente a la 1. Entonces, el 1 no es necesario anotarlo como exponente, sino se convierte en un exponente imaginario. Entonces, producto de eso sale 3x y colocamos en ambos términos, ¿sí? Entonces, es sencillo. Bien, los signos hay que acomodarlos de la siguiente forma. El primer signo que aparece en el segundo término se coloca acá al primer paréntesis. Y para hallar acá el signo simplemente se hace la ley de signos, más por más, ¿da? Más, listo. Ahí ya lo tenemos, signos completos. Y ahora lo único que tenemos que buscar es números, ¿no? Entonces, acá tenemos 24, ¿ya? Eso nos dice que tenemos que buscar dos números que nos dé 24 multiplicados y sumados que nos dé 10. Entonces, ¿cuáles serían esos números? Serían 6x4, ¿sí? 6x4 es 24, más por más, da más, más 6, más 4, más 10. Entonces, exactamente tiene que salir lo mismo, ¿sí? No puede ser negativo, ¿ya? Entonces, todo eso dividido entre 10. Mejor dicho, entre 3, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? No tienes que olvidarte el denominador. Bien, ¿qué más hacemos ahora? Acá podemos buscar un número que nos pueda dividir a estos dos términos. Entonces, tenemos que buscar un factor común en números. Entonces, 3 es dividible, 6 también, porque tiene relación, ¿sí? Entonces, en este caso, si utilizamos 2, 3 no vamos a poder dividir, 6, ¿sí? Entonces, el único que nos sirve es 3. 3 sale como factor común y vamos a dividir. 3 entre 3 a 1. Entonces, simplemente nos quedamos con x, ¿no? Porque el coeficiente no es necesario anotar. Más 6 entre 3 a 2, que se multiplique, ¿no? Acá lo propio. Acá sí no vamos a poder dividir bajo ningún número. 3 no dividirá a 4, ni 4 dividirá a 3. Entonces, se queda tal cual está, ¿ya? 3x más 4 igual a 0 y todo eso dividido entre 3. Ahora, a partir de acá podemos simplificar, ¿ya? Tenemos una multiplicación, 3. Con 3 se van. Y simplemente nos quedamos x más 2, que multiplica 3x más 4, igual a 0. Ahora, el siguiente paso es igualar a 0, ¿ya? Acá voy a echar, ¿ya? Acá. Igualamos a 0, x más 2, igual a 0. Cada uno de los paréntesis igualamos a 0. Acá va a ser 3 más abajito, ¿ya? Acá 3x más 4, igual a 0. ¿Bien? Entonces, acá tenemos que despejar la x. Entonces, acá sería x igual a... Este 2 que está sumando al otro miembro pasa a restar. Entonces, acá sería 2. Acá igual lo despejamos x. x sería igual a... Este que está sumando al otro miembro pasa a restar, ¿sí? Y esto que está dividiendo baja a... Dividir al otro miembro. Entonces, que sería 4 sobre 3 negativos, ¿sí? Entonces, una ecuación de segundo grado siempre tiene dos soluciones, ¿no? Entonces, a esa solución se le denomina x1 y x2. Bien, entonces, esta sería la solución número 1 y la solución número 2, ¿sí? Bien, jóvenes, señoritas, nos vemos otro día. Gracias. 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 Gracias.